¡Muchas gracias gente de la Bonfil! Que Dios me lo bendiga, gracias Nos vemos, hasta la próxima Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había cerrado Lo desangraban poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besar se me olvidó Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez me amanecí Al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú y aquí por dentro tú me pies me torturabas Volvió a llorar el corazón Quiero llorar y el que mis labios se mojaron Otra vez Otra vez Señor, yo a ti te amo Música Música Me enamoré de ti Cuando las cosas de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Música Llegaste tú y volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez Y en estos años otra vez mi adolescencia Al confesar me traicionó la timidez Música Llegaste tú y aquí por dentro tú me pies me torturabas Volvió a llorar el corazón Quiero llorar y aquí mis labios se mojaron Otra vez Otra vez ¡Comparevito!